Hola, buenas noches, Vicente Bella, ya está maravilloso. María, feliz año nuevo. Feliz año, feliz 2022, acá nos agarra en el paraíso. Estamos en un lugar maravilloso. Maravilloso, estamos en Los Ángeles, así que, mejor que esto, imposible. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se están sumando, a toda la gente hermosa de TikTok, estamos en un programa súper keto, vamos a cocinar con lo que tenemos, porque estamos en una cocina improvisada, literal, que tenemos 12 cargadientes, pero no importa. Bienvenidos a toda la gente de Instagram. Yo quiero mostrarles un beso grande a la gente de TikTok que está conectando por Zen Masajes y un beso grande a todos mis tribus maravillosas, que llegamos a los 3.5K y estamos celebrando con un súper, súper, súper sorteo, va a ser el libro, una canasta llena de productos keto, dulces, salados, y además, una súper novedad, porque vamos a lanzar un taller de el ABC keto para principiantes. Bien. Todos los que no saben cómo iniciar esta alimentación, el jueves 20 van a poder sumarse a este taller y en el sorteo va a haber un cupo para esa gente que participe. Es el jueves 20 a las 20 horas. Hay muchas dudas sobre alimentación cetogénica, María. Entonces, para poder empezar en este mundo maravilloso, va a haber este súper taller, el ABC keto para principiantes. Así que el jueves 20 a las 20 horas, después les vamos a pasar el banner con todo el libro. ¿Cómo va a ser el taller? ¿Vía Zoom? Va a ser vía Zoom. Bien. Para que pueda haber mucha gente. Además, va a ser sumamente accesible. Entonces, yo quiero que sea multitudinario para que todos los que tienen dudas puedan sacárselas. Perfecto. Yo quiero mostrarles, porque yo me voy de las versiones, pero yo me vengo con todas mis bolsitas. Miren lo que son. Todas mis bolsitas con todas mis harinas del almacén keto. Son todas cosas mías, ¿eh? El pan rallado del almacén. Pero qué cosa más bonita. Todo lo que hemos usado en todos estos días. Yo me traigo mis bolsitas. La premezcla, que no me puede faltar. Bien. La bolsita de pre... No. Yo me voy de vacaciones, pero me llevo todas las bolsitas. Hola. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Lizy. Buenas noches. Bueno, quería mostrarles el libro. Ya que estamos por acá, les muestro el libro, que está espectacular. Y hoy, justamente, vamos a hacer una de las recetas estrellas del libro. Tiene la introducción, toda mi historia, para los que quieran conocerme más. Una de las recetas estrellas es sobre el pan, que me llevó más de un año poder elaborar esta masa. Bien. La explicación, todo lo que hacemos, los glicines. Y acá está la receta de la masa base, que a mí me llevó un año que sí. Recordamos que es el único libro keto 100% uruguayo. Tiene más de 30 recetas, tiene tips, tiene también cómo seguir una semana en keto. Bueno, todo lo que es la explicación del kefir, que está espectacular. Todo lo que es el agua de mar. Todo lo que es la pirámide nutricional nuestra. Todos los alimentos que sí, los alimentos que no. Está sumamente completo. Es una guía. Bien. Es el primero, que espero que sea de muchos, pero está muy completo. Lo pueden conseguir en muchísimas librerías. En la de Piriápolis está agotada, pero si lo piden, se lo traen. Está en Punta del Este, bueno, Tres Cruces, Carrasco, Positos. En el Instagram mío, en una de las historias de esta casa, toda la línea de librerías. Le mandamos un beso enorme a toda la gente de TikTok. Ya llevamos ahí 170 me gusta, María. Vamos a decirles, por ejemplo, tu Instagram, para que se puedan conectar. Arroba, María, productos, arroba, guión, María, productos, no. María, guión, bajo. María, guión, bajo, productos, keto. Hola, buenas noches, Mavi. Y ahí, en las historias de esta casa, tienen todas las librerías. Y si no, pasan por la cocina. Y cuando pasan por la cocina a comprarlos, se llevan un regalito. Yo incluso que toda la gente que diga, ¿qué es TikTok? Tiene que tener un regalito extra. Un regalito extra. Pero tienen que ir a la cocina, porque en las librerías yo no puedo dárselo. Nos dice Mila, voy a hacer que lleguen a más de mil likes. Así que nada, está súper completo. Y hoy se me ocurrió, porque en vacaciones nos dan ganas de comer todas esas cositas ricas. Y como el público se renueva. Hola, Gaby, desde Instagram. Varios veces a la receta de la masa nuestra. Vamos a volverla a hacer, para que les quede claro. Con la premezcla nuestra, vamos a utilizar el pan rallado. Como ven, tengo todas las pastas. A ver, vamos a mostrar de a poco, María. Las de palmito, los conchac, para que vean que en verano se puede cocinar súper rápido, sencillo. ¿Qué hacemos también en verano mucho? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Parrilla. Hacemos mucha parrilla, mucho fuego. A veces nos queda carne, nos queda pollo. A mí me quedó pollo, vamos a hacer unas nuggets espectaculares. Porque también es una novedad, que a todos los que les llegan las viandas, les gustó mucho. Hay un menú kit. Bien. Muy solicitado el menú kit. Los nenes están felices. Es una low carb y está espectacular. Así que, bueno, vamos a hacer estas nuggets para compartir con todos mis niños kits, que los amo. Y son deliciosas. Yo me las llevo para la playa, me las llevo para el trabajo. Ayer hicimos unas nuggets de unas hamburguesitas de zucchini, que te puede decir mi razón. Una delicia, la verdad. Y qué rendidora, María. Súper rendidora. Así que tienen el libro. Vamos a cocinar con grasa. Eso también tienen que aprender. Tienen que animarse. Hay que salir de las matics, romper los esquemas. Se frita con grasa. Es súper económico. Todo el que me diga que es cara esta alimentación. Pues no. No es cara. Vamos a estar sanos, felices y plenos. Y además a comer delicioso y a tener nutrido nuestro cuerpo. Todo lo que nos nutre y todo lo que nos hace bien. Excelente. Tenemos un sorteo en Instagram. Tenemos un sorteo en Instagram. Maravilloso. Lo comenté al principio. Entren. Tienen que darle me gusta a la página de Keto Food, a la página de mi almacén Keto y a mi página. A robar a tres amigos. Los que comparten la historia tienen doble chance. ¿Y qué se ganan? El libro. La canasta súper Keto de dulce y salado. Con de todo. Ojitos, alfajores, tortas, de todo. Va a ser súper completa la canasta. Y además un cupo en el taller. El ABC Keto para principiantes. Bien. Que va a ser el jueves 20 a las 20 horas. Bien. Después eso les voy a pasar el banner del taller. Porque estamos así trabajando un poco sobre, entre la costa y Montevideo. Así que acá vamos. ¿Nos ven bien? La gente de Instagram nos está viendo bien. ¿Nos ven bien? ¿Se escucha bien? Hola, hola, Clau. ¿Qué es lo que es este fondo? La luna. La luna llena. Miren qué divino lo que me trajo Papá Noel y los Reyes. Esta camisita de paltas. Muchas gracias. Me trae el gorro, Marti, que quiero mostrar el gorro también. Me regalan todo con paltas. Muchas gracias, Fer. María Noel nos dice, se escucha perfecto. Muchas gracias. Vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es la masa nuestra. ¿Por qué? Porque necesitamos que leude. Bien. Para poder trabajar. Esta masa es súper versátil. Lo bueno de esta masa, primero, es que no lleva huevos. Entonces, una masa súper rica con un gusto a pan delicioso. ¿Cómo hacemos que nuestra levadura se haga esponja? Con inulina. Está todo en el libro. Con inulina. La inulina es un producto que sustituye el azúcar y hace que esa levadura esponje y logre ese saborcito delicioso a pan y quede bien, bien, bien sabroso. Bien. Nuestra premezcla está hecha con... Esta premezcla está hecha con harina de coco, linaza, pisilio, una frechillo. Son la mezcla de varias harinas que dan este resultado, esta premezcla que es espectacular. Y nosotros lo que vamos a hacer es hacer esta masa increíble que se pueden hacer panes, galletas, pizzas. En esta oportunidad la voy a hacer, la vamos a tener en la heladera y además vamos a hacer unos graps deliciosos para cenar hoy. ¿Qué les parece? Nos avisa Mila de TikTok que llevamos 2100 likes, así que muchísimas gracias. Estamos en simultáneo. Miren, miren lo que es el gorrito con la camisa. ¿Cómo estoy? Estás muy bonita, María. Estás muy bonita. Bueno, muy bonita y pronta para cocinar. Y pronta para cocinar. Me saco el gorro, me pongo el pongo. Vamos a utilizar... Ustedes saben que mis forles no son las medidas. Dice Rosana, la premezcla en el libro dice cómo se hace. También. Y Mila te dice qué lindo gorro. Gracias, mi amor. A las órdenes. Bueno, acá tengo un medidor. Vamos a utilizarlo. Ustedes saben que a mí me cuesta el tema de las medidas, pero para que ustedes puedan seguirme, yo voy a usar dos tazas de premezcla. Bien. Para hacer esta receta ahora. Dos tazas de premezcla. Se puede hacer... Esto es importante. Con la premezcla podemos utilizar levadura fresca y podemos utilizar levadura en polvo. Yo, por lo general, siempre uso levadura en polvo. Pero en esta oportunidad no tenemos, ¿ah? Así que vamos a utilizar levadura seca. Cada dos tazas vamos a utilizar 10 gramos de levadura seca. Bien. Y serían 25 de levadura fresca. ¿Ah? Excelente. Vamos a hacer un huequito. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos la levadura fresca, la ponemos aparte y la dejamos leudar. Yo en esta oportunidad voy a hacer una masa rápida. Entonces voy a hacer un huequito en el centro. Voy a poner la levadura. Es muy importante el huequito en el centro, María. Es muy importante el huequito en el centro. Es muy importante. Vamos a poner... Yo mezclo lo que es la levadura. Tengo acá pronto... Vamos a tratar de que quede grabado en zen, en masajes desde TikTok. Y también en María, obviamente, va a quedar grabado el vivo. Esto es sal. Que vamos a poner a gusto, obviamente, la sal, ¿no? Este en esta oportunidad va a ser salado. Acá tengo monk fruit con la inulina. Bien. Que le da ese sabor dulzón con el monk y le va a dar con la inulina para que crezca. Yo tengo mezclado siempre porque es lo que utilizo para hacer la masa. Ahora que estamos en el este, hay mucha gente que te pregunta, María, si llegás al este. Tenemos envíos a todo Montevideo, Costa de Oro, Punta del Este, Piría, Por encima del Donado. Bien. Y le vamos a poner en nuestro super huequito agua tibia. El agua ya está bastante fría. Agüita tibia ahí. Y yo quiero que vean ahora, enseguida, cómo se va a empezar a hacer nuestra esponjita con la inulina y la levadura. Miren cómo se empiezan a hacer todas las burbujitas. Ya ahí empieza a crecer. Ahí. Vamos a hacer un poquitito más de agua. Ahí está. Y ahí nuestra levadura va a empezar a crecer. Y se va a hacer nuestra esponja. En ese huequito también lo que vamos a poner es aceite de oliva. Y vamos a ponerle cuarta taza. Es una tacita de té. Bien. Vamos a ponerle cuarta taza de aceite de oliva. Y la voy a completar a esta cuarta taza de aceite de oliva con agua tibia. Para hacer nuestra masa. Vamos a hacer una masa express. Si nosotros, en vez de agregarle aceite de oliva, quisiéramos agregarle grasa, no hay ningún tipo de problema. Porque son las grasas saludables, María. Exacto. Y además, hemos hecho unas tortas fritas deliciosas, cambiándole el aceite de oliva por grasa. Le vamos agregando. Tienen que darle tiempo porque el afrechillo, la linaza, todo eso lleva un tiempo en empezar a absorber. Marti, ¿me sacás el termo, por favor, y el mate? Muy bien, el ayudante. Bien, excelente. A mis kits para la cocina. Van a ver. Ahora nos vamos a poner a amasar. Importante de esta masa. El amasado. Es súper, súper importante. Hay que dejarle lugar. Tres amasados. Ayudante, hay un vasito con harina de coco. ¿Me podría poner acá? Sí. Muy bien. Se arma súper fácil igual. Ojo. Esa, esa es la harina de coco. Muy bien. Ahí. En un segundo quedó. No, no, no. A ver, el vasito, por favor. Muy bien. Buenas noches, Vero. Buenas noches, Ana. ¿Cómo andan? ¿Cómo han empezado este 2022? Miren qué linda. Qué se maneja. Nada mejor para reforzar el sistema inmunológico que una buena alimentación, María. Con todo esto que estamos pasando. Con todo esto que estamos pasando. Ay, tengo una súper novedad hablando de reforzar el sistema inmunológico mientras yo sigo amasando. Ayudante, me remanga, por favor. No, no, no. Tire, espérate, tire. Ah, ya está. Exacto, perfecto. Muchas gracias. No saben, vieron que yo hago tizanas y que me gusta mucho la... Yo estaba trabajando con ella. Una flor maravillosa que me cambió la vida. Hola, Moni. Buenas noches. ¿Saben cómo se llama? Capaz que muchos la conocen, pero yo no podía creer todas las propiedades que tiene. La caléndula. Es increíble la caléndula. Quiero que me consigan caléndula y que todas le pongan al mate caléndula. Ahí tiene el ayudante, mira. Sí, y además se fortalece la caléndula, ¿saben con qué? Con el romero. Entonces ustedes le ponen, miren qué bonito el romero que tenemos justo acá. Llegamos acá y tenemos una planta hermosa en flor de romero. ¿Y caléndula? Y la caléndula. Entonces le ponemos al mate. La caléndula sirve para la anemia, sirve para todo lo que son las enfermedades de la piel, granitos. Es impresionante todos los beneficios que tienen. La ayuda a nuestros glóbulos rojos, todo el sistema, fortalece todo nuestro sistema inmunológico. La verdad que yo lo sentí muchísimo cuando la empecé a consumir. La activamos con la oración de las células que está en el libro y la ponemos en nuestro mat. Vamos a ver enseguida los resultados. Pero Blanquita Dorada, qué gusto verte de ese lado, desde TikTok. ¿Cómo pareciste? Te quiero, Blanquita. Blanquita Dorada, quiero que vean qué hermosa que está nuestra masa. Qué fácil y qué hermosa que está. No saben el aroma que tiene nuestra super macita. Miren cómo se empieza a hacer ya. Esta es la goma de la linaza, del pisilium. Miren qué linda, ¿eh? Qué hermosa. Y aparte esa es versátil, como decís vos, María. Es muy versátil. Ahora yo lo primero que hice fue esto, para poder dejarla leudar un poquitito, para poder trabajarla. Pero van a ver que se trabaja hermoso. Le vamos a poner así un poquito de harina por encima de coco, ¿verdad? Bueno, Blanquita, quiero contarte que está conectada a TikTok. Es una de las compañeras de Cruz Roja, que comió varias veces de la superalimentación cetogénica, María. Que llevábamos allá para convidar a toda esa gente maravillosa de Cruz Roja. Que fuimos por el hospital, llevamos para convidar y para que degustaran, vamos a poner a dormir nuestra masita un poquito. Ojalá el mundo esté lleno de lauritas. Muy bien. Ahora, vamos. Pero se apareció Luli también, nuestra profesora estrella. Hola, mi amor. Hola, mi amor de fitness. Como estamos acá en una cocina improvisada, tenemos pocos bowls. Miren, acá me quedó el pollo que hicimos a las brasas. ¿Cómo estaba el pollito? ¡El pollo! ¡El pollo! Delicioso el pollo que comimos a las brasas. El pollo se come con toda la piel, con todas las cositas deliciosas, pero nos quedó la pechuga. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta pechuga? Hoy de noche, ¿están las nenas? Hacemos unas nuggets rapidísimas que van a ver lo que es. Besos grandes, las amamos. Vamos a agarrar lo que nos quedó. Si nos quedaron, tenemos que empezar a aprovechar todo lo que nos quede en este verano. No tenemos que cocinar mucho, tiene que ser sencillo. Porque como dice Martina, la comida no sobra. Queda. La comida queda. En la cocina no se tira nada. Nada se tira en la cocina. En la cocina no se tira absoluta. En la ganancia de toda cocina y de todo hogar, todas las mujeres, obviamente, que somos economistas. Y bueno, es de reciclar y de reutilizar y de todo lozar que haya. Hola, sí, ¿cómo estás? Van a ver estas nuggets que son súper sencillas. A mí me parecieron re divertidas. Van a ver que es un segundo. No tenemos ningún aparato de mixeo ni de... Porque yo las nuggets por lo general los hago en el mixer. No tenemos nada, pero vamos a ver. Esto es vida salvaje, María. Esto es, mirá. Faita, pensé que te ibas a parecer con una pluma, con algo. En cualquier momento. Salgo a pescar. He comido pescado, chiquilinas, porque recuerden que los frutos de mar son una maravilla. Vamos a picar todo nuestro pollito. Delicioso, además con un sabor súper ahumado de las brasas. Está riquísimo. Le hicimos hoy al mediodía para comer con las chilitas. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, para el verano, María? Para un verano keto. Para un verano keto, no complicarse la vida. Tener, si nos vamos de vacaciones, como hago yo, con mi bolsita abajo del hombro, con nuestras harinas, con nuestros aceites. Miren, tenemos acá el aceite de coco que estaba por acá. Acá está el aceite de coco. Nuestra manteca guí. Ven que son todas las cosas que uso yo. Nos vamos con todos nuestros implementos abajo del brazo. Yo, mirá, no me traigo ropa, pero la valijita con todos los productos, nuestros conchac, todas esas cositas que nos hacen comer. Delicioso. Dice Luli, llegaron las viandas al edificio. Nos hacen ahorrar un montón porque la verdad que a lo que uno cocina también y cocina cosas ricas. Bueno, ¿viste lo que fueron las hamburguitas de ayer de zucchini? Comimos de todo. Millones. Todos los comimos, llegamos a la playa. Entonces uno, no solo que está nutriendo el cuerpo, sino que ahorrás un montón. Y comés delicioso y sano. Dice súper ricas y saludables. Bueno, acá tenemos el pollito en un pispás. Huevos, mis ayudantes. Mirá, Luli, estas se van a venir súper bien para vos. Esta a Luli le fascina, le estoy segurísima. Miren acá que tenemos. ¿Cuántos? Tres. Miren acá que tenemos perejil fresco. Vamos a usar muchas especias, muchas especias. Sí, pueden partir ahí los huevos, ¿se animan? Sí. Bien. Pero qué equipo, María. Ah, no, este es, vamos, huevos. Ellas son muy buenas en esto de ir cascando los huevos. Por así decirlo. Son excelentes, son excelentes. Tres huevos. El pollito que nos había quedado. Un poquito de perejil, especias. Vamos, bárbaros. Vamos, bárbaros. Miren qué divertida. Van a ver, es un segundo. Acá yo tenía un poco de queso. Lo que vaya teniendo en la heladera puede ser queso requesón, puede ser ricota, puede ser el que tenga. Qué buena receta. Está espectacular esta receta, es súper sencilla. Siempre nos queda pollo con atún, queda muy bien también. Lo seguimos mezclando. Y mientras tanto, vamos, la olla, mi amor, con grasa. Vamos a ir poniendo nuestra grasa a calentar para fritar nuestras naves, porque ya se van al fuego. Van a ver que es un segundo. ¿Adiós? No, a sacarle el sartén. A sacarle el sartén. Ahí está. Muy bien, excelente. Miren, me mostrá que es la grasa que vamos a derretir. ¿Y cuánto más o menos hay que dejarla? Ah, ahora van a ver. Acá teníamos otro poquito de queso. Me da un poco de nervios, María, que esto salga. ¿Cómo no va a salir? Sí es María. Pero sí es María. Y ahora, ¿qué llevan estas nuggets? Vieron que le pusimos. Ah, queso rallado. Porque mis bebés son fans del queso rallado. Vamos a marcar con esta sal espectacular que tiene un montón de especias. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Queso rallado. Y el touch final. Miren qué linda masa se está haciendo. No sé si la ven. Sí, perfecto. Bueno, nuestro pan rallado keto. Bien. Este pan rallado es una locura. Con esa masa que hicimos recién, se hacen los panes. El pan se tuesta, se raya y se hace este pan rallado maravilloso que le da una textura increíble. Excelente. No, el pan rallado va directamente acá. Así, así nomás. Miguel nos dice recién esto. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo nuggets de pollo keto. Es preso. Keto y exprés. Tranquilita. Sencillita. Cuando me dicen que la keto es difícil, yo los miro y hago así. En dos minutos te hacemos las nuggets. Esto queda espectacular. Miren la pasta que se armó ya de las nuggets. Ya está pronta. Esto es así. Ven la consistencia que queda. Súper, súper consistente. Hola, Clau. No queda para nada chirla. No importa, mi amor. Tranquila, que estamos a la naturaleza. Esto es el Survivor. Es el Survivor. Esta es el Survivor. La comemos a la hormiguita. No pasa nada. No pasa nada. Miren, quiero que vean la textura que queda de las nuggets. Está súper consistente. Servilleta. Ahí. A ver, ojo. Muy bien. Es un poquito de pan rallado. Bueno, ya la vieron como la armé. Está increíble la textura de las nuggets. Está calentando el aceite. Parece que lo ves esmixiado. No, no. Nada. Nada, nada, nada. Y ahora nos vamos a ayudar con las dos cucharas. La técnica milenaria de las dos cucharas. La técnica milenaria de las dos cucharas. Ojo, ojo las keto kids con la grasa. Ojo con las keto kids. Un poquito de orégano. Esto es delicioso. Martina, Emma, un plato. Y vas a tener que tenerlo para ir sacando las nuggets con servilletas absorbentes. Bueno, voy para ahí. Cuidado, no me vayas a quemar. María, te lo pido, por favor. Mis manos son sagradas para los masajes. Ay, qué masaje maravilloso. Volvemos en febrero. Yo sigo de relajo. Vos sí, vos sí, sí. Yo soy una privilegiada. María es la única que sigue con los masajes. Bueno, así como están haciendo las bolitas. ¿Le pongo las arrucitas? Estas super nuggets. Van a ver qué crocantes te quedan. Divertidas, sencillitas, sabrosas. Ustedes le dan la formita. Yo estoy usando las dos cucharas. Ustedes si quieren mojarse las manos y hacer las bolitas bien prolijitas, las hacen. Yo creo que así, estamos divinas. Quedan super rústicas. Y espectaculares. Nuestras naguesillas. Van a ver qué rápido se hacen. Y las vamos sacando. Díganme, si no es un segundo. Anímense a utilizar las grasas. Es mucho más sano que cualquier aceite. Queda la comida más seca. Queda la comida más crocante. Estamos nutriendo nuestro cuerpo. Anímense. Anímense. Ojo, sol. Salgan de la mesa, por favor. Salgan de la mesa. Bueno, ¿ya salen? Ya van a salir. Capaz que no necesitan estar tan cerca, Martín, cuando estén te. No pasa nada. Se van haciendo ya. Nuestras naguesillas. Hola María, te dice Sol. Van a ver. Sol creo que es el que tiene la abuela también que hace. ¿O no? ¿Cómo vemos? Sol, ¿tiene también está la abuela que hace con ella? No sé, mi amor, ¿qué estás hablando? Una seguidora. Muy bien. Miren qué divino estar cocinando así, al aire libre, con toda su piel. Está llena atrás. Está llena ya, ¿verdad? Qué rico eso. Dice Luli. Luli, ¿viste qué fácil? Ya salen nuestras naguesitas. Miren qué lindas. Súper sequitas. Son deliciosas, de verdad, que son muy ricas. Son deliciosas, de verdad, que son muy ricas. Ah, es verdad, es Sol de Shangri-La. Hola Adri. ¿Qué Adri es? ¿De Brasil, no? No. No sé. Miren cómo van nuestras nuggets. Cada vez van más rapiditos. Es impresionante la cantidad que salen. Miren qué ricas. Mirá lo que es esto, Anchi. Mirá lo que es esto de crocante. Esto así. Hermosísimas. Miren así. Esto agarramos así. La nugget. Limoncito. ¿Vas a comer, María? Sí. Nugget, limoncito. Ay, 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 ay. Y por adentro. ¿Se puede? Ay, me molen los nervios. Vamos, Sol. Miren qué bonitas. Hay mejores nuggets del mundo. A ver. Para todos nuestros Keto Kids. ¿Tiene, Marti? Mirá qué bonitas. Miren todas las que salen. Seguimos haciendo. Mirá, le gustará el azul. Bien. Prueba superada. Están muy buenas. Vamos a ver. Espera, María. ¿Qué? Sí. Espera. Vamos a tener que venir en un segundito. ¿Qué pasó, mi amor? Ah, porque quiero haber cortado el wifi. Sí. 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 Sí.